No se me haga el científico experimentador a ver qué otra cosa infantil y bizarra me va a traer, Roca. Dígame, doctor. ¿Usted no está cansado de lidiar con insectos boletos? Estoy recontra cansado y harto de lidiar con el mayor de todos los insectos con usted, Roca. Estoy fabricando una trampa para eso, ¿eh? Para eso necesito una botella que ya no se usa con algo de gaseosa en su interior, unas tijeras, un cortador y una cinta adhesiva. Los insectos ingresan por esta parte. Y una vez que están dentro, mueren. A ver, Roca, permiso. Cualquier cosa si no funciona, yo ya tengo mi repelente personal para rocas esbirros. Solo hacen falta una tijera. Gaseosa usada en base, viejo. La gaseosa sirve como cebo. Cinta adhesiva. Y la botella puesta de esa manera es una trampa mortal para insectos molestos. Con el pico entran las moscas en busca del azúcar y una vez que están adentro, no pueden encontrar la salida. Los creadores son azúcar, nos gusta imaginar, nos gusta inventar, nos gusta inventar. ¡Qué genial! ¡Lo logramos, esbirro! ¡Lo logramos, esbirro! ¡Lo logramos, esbirro! ¡itti, siamo ti mismo! ¡f SOCIAL! ¡ Snecela! ¡Suscríbete al canal!